Estamos aquí en una locomotora de Kansas nueva. Estamos con la primera parte de la cabina y esto es el baño. Así que pueden ver, el baño y el compartimiento eléctrico, toda la parte de las computadoras. Y bueno pues esto está bloqueado para que no vayan a meter la mano ahí. Subimos los escalones, aquí está la parte del refrigerador. Cerramos el refrigerador. Esta es la parte de los garroteros, el conductor. Como ven ahora la máquina está equipada con salida de emergencia y pueden salir por esta parte. A ver, vamos a checar. Bueno, aquí está la salida de emergencia. Se tira de esto para poder abrir esa puerta. Realmente como puerta no se ha podido usar. Otras locomotoras de otros modelos más antiguos no lo traen. Aquí tenemos las luces para los auriculares, que escuchen el radio, su ventilador, el modelo, el peso. Tenemos aquí la pantalla del conductor, freno de emergencia, auricular, radio, su tablilla para que tengas sus papeles, silbato. Y nos pasamos a la parte de aquí, toda esta parte es eléctrica. Aquí tenemos los datos de la locomotora. Aquí está, a ver, bueno, ahí está enfocado. Y nos vamos aquí a la parte, seguimos con la parte eléctrica, el asiento, auricular. Radio, freno automático, independiente, los controles, regulador de potencia, silbato, campana, arena. Perdón, este es el freno dinámico, regulador de potencia, luces, silbato, campana, secuenciador del silbato. Y para resetear la alarma que emiten las pantallas. Y bueno, un cristalazo que aquí tenía la locomotora. Pues esta es la parte del maquinista. Y parte del conductor del garrotero. La parte por fuera. Ahí está. Aquí venimos. Venimos, venimos, venimos. Bueno, ya sea detalle, ya se ven detallitos ahí de pintura. De pintura. Muy bien. Con seis meses. Depósito del agua. Con seis meses.